Buenos días, feliz 10 de octubre. Hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 24 años. Bueno, miradme, ya llevo un rato llorando. Cuando he abierto el WhatsApp tenía como, no sé, 80 mensajes. Y nada, pues como estoy tan lejos, pues casi todo eran vídeos. Mis amigos con vídeos, mi madre me ha mandado como 4 o 5 vídeos, mi hermana, mis sobrinas. Así que pues así estoy, llorando hace un rato. Hoy os voy a llevar conmigo durante el día. No sé si será un día de los guays, de los que hago cosas, o aburrido, de los que estoy en casa. De igual modo, quiero que compartáis este día conmigo. Así que nada, son las 11 y pico. Voy a desayunar y nada, que es mi cumpleaños. Espero que estoy igual que siempre. Igual de Diana que siempre. Acabo de abrir la puerta y mirad el susto que me he pegado. Mirad qué guay. Lleno de globos. Me he pegado un susto que no veas, ¿sabes? Porque me ha dado un montón de impresión encontrarme con un globo en la cara. Y está la cocina llena de cupcakes y de galletas. Y los han comprado para que los estemos comiendo durante todo el día porque es un día de celebración. Y aquí se hace así. Pero yo me he hecho la longui y no me he comido ninguno. Que voy bastante bien. De momento estoy perdiendo los kilitos que he ganado. Luego sí eso. Y nada, me encontraba Marta por el pasillo. Me ha empezado a cantar el cumpleaños feliz. Y me ha dicho, oye, que lo de las meatballs de ayer porque me dijo, compra carne para hacer meatballs con pasta para la noche. Y me ha dicho que era broma. Me ha dicho, tenemos una reservación, o sea, tenemos una reserva esta noche en un restaurante para celebrarlo todos juntos con sus padres y las niñas y todo. Así que la verdad es que está siendo una mañana llena de sorpresas. Ya os he enseñado los globitos que están ahí. La verdad es que pensaba que me iba a sentir más... Sí, como más sola, ¿no? Como más... Es mi cumpleaños y estoy súper lejos de mi gente. Pero la verdad es que ha intentado que me sienta muy, muy, muy como en casa. Y por ese punto estoy muy feliz. Vale, lo que acaba de ocurrir ahora mismo es de locos. O sea, uff, ¿sabéis que uso mucho la palabra de locos? Pues que las cosas que me pasan a mí son de locos. Os explico. Ayer mis amigas, bueno, una amiga especial que se llama Nuria, escribió a mi host mom y le dijo que... Mira qué pelos. Que si por favor me podía dar el viernes por la mañana para irnos a ver a Calvin Harris a Las Vegas. Y dijo que sí. Dijo que incluso me llevase el coche y que incluso tenía el lunes libre, sí quería. Así que nos vamos a celebrar mi cumpleaños y la despedida de Rocío a Las Vegas, otra vez. A la discoteca, al Club Omnia. Y se lo acabo de contar a Natalie, que es la asistente personal. Y me ha dicho, ¿tienes vestidos así súper, súper cortitos y tal? Y digo, no. O sea, tengo tacones de milagro porque los encontré en H&M y dije, qué monada, me los compro. Y me ha dicho, no te preocupes, que te voy a traer todos mis vestidos para que te los pruebes y te vayas súper mona a Las Vegas. Y yo, hola. Estoy flipando. Hoy, con todo lo que está pasando y son las 12 de la mañana, ya estoy flipando. Bueno, ahora que me ha descentado un poquito, me voy al súper, que esta es una de mis tareas principales del día. O sea, hoy realmente no creo que haga nada relacionado con recoger a Sophie, aunque tiene clases de banda a las 3 y media. Pero creo que está con su madre, creo que va a estar con su madre todo el día. Entonces, bueno, el súper está en esa calle de allí detrás. Pero yo me voy con el coche siempre que necesito hacer compra grande, porque soy una vaga, ya lo sabéis. Y os quería enseñar, mirad la casa de enfrente, porque nosotros ya tenemos la casa decorada como Halloween. Mirad, esa es mi casa. Joder, qué sucia está la ventana. Bueno, no sé si la veis. Esta es mi casa. Es una pasada de casa. Y mirad la casa de enfrente. Llena de telarañas. Y bueno, esta es mi calle. Esa es la embajada de Japón. Y esta es mi calle. Me he hecho la comida, que es un puré de muchas verduras, mi filete de ternera y mi tomate. Mirad aquí, ya está el fiera. Parkley. 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 ¿Qué haces ahí? ¿Te vas a comer mi comida? ¿Te vas a comer mi comida? Parkley. Yeah, of course. Es un crack. O sea, en dos segundos se ha comido todo tu plato. Sin darte cuenta. Y un día estaba aquí, llamaron a la puerta, me fui y en un segundo se había comido todo mi plato. Y... ¿Qué se iba a decir? Ah, sí. Cuando me he ido a hacer la compra... Bueno, ya me pusieron una vez un ticket en el supermercado. Porque según ellos había dejado el coche muy para afuera. Entonces, como que estaba bloqueando la línea. Es verdad. O sea, es verdad. Pero, eh... Natalia y yo hicimos una foto. Eh... Otro día que fui a comprar. O sea, trampas, trampitas. Pero bueno, fui y... Y nada, me dijeron que no hace falta que pagase. Y esta vez, cuando he recogido el coche, tenía otro ticket. Entonces, claro, mi cara ha sido de... No me lo puedo creer. Me he salido del coche e ido a buscar al chico y le he dicho... Perdona, digo, la otra vez me pusisteis un ticket porque el coche estaba afuera. Ahora, el ticket es porque estaba el coche demasiado dentro y decía que estaba colapsando dos zonas de parking. Y era mentira. O sea, era mentira porque evidentemente estaba el chico delante mío. Y lo ha podido ver. Dice, no, no te preocupes. Dame el ticket que no hace falta que lo pagues. Y yo... Gracias. Pero no lo iba a pagar. Mira, mira, Gloria. A ver si lo hacía. A ver si lo hace. Mira, 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 mira. Lo ha hecho. Mete la mano en el congo de la comida. Mira, mira. La saca y ya se la come. Porque como tiene la nariz tan gordita y tan chata... Mira. Súper graciosa. No puede comer directamente del bol. No le entra la cabeza. Así que lo que hace es meter la manita para que salte la comida y ya se la come por el suelo. Estos perros son demasiado, eh. Estos perros americanos. Me voy a comer mi... Mi cupcake. A ver qué tal está. Joder, macho. De este pelo, ¿qué le pasa? Tengo lo del tratamiento de queratina. Que hay un vídeo preparado para enseñaros el tratamiento de queratina que me he hecho en casa. Y me veo el pelo súper raro. A ver. ¿Qué tal está esto? Mmm, qué dulce. Está súper bueno, pero hace tanto que no como dulce que es como que me está dando un subidón. Stop, stop, stop. La que estoy liando. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Ya tenemos aquí las calabajitas. Que yo me las compro en el súper. Me compro las calabazas esas chiquititas para hacérmelos purés. Y Sophie pues se cree que las compro para jugar con ellas. Y entonces va decorando la cocina. Y de vez en cuando pues las voy quitando y me voy haciendo purés con ellas. Los machos cabríos. ¿No? Happy birthday to me. Happy birthday to me. Se me voy a caer con las escaleras. Que no sería la primera vez. What's going on? What's going on? Mirad lo que estoy haciendo. Tengo 90 felicitaciones que contestar. Y mirad este aquí. Dos sopas. Qué vida tan guay la de ser perro, eh. No, no, no. Right here, right here. Estamos decorando la casa para Halloween. Sophie, it's my birthday. Do you want to say something? Hi. I think it looks bumpy. He has a straight body. He's a skeleton. Mirad lo que acaba de decir Marta. ¿Está un bit better? No, it's bent down. Qué chulo. Mirad. Aquí tenemos todo tipo de animales asquerosos, como ratas. Un zombie, aquí. Un gato negro. Serpientes. Abejas como tu cabeza. Y hemos puesto el cartel de Happy Halloween. Tío, estoy más emocionada yo que la niña. You can look at each eye. What is the name? Oh my goodness. Me. Where you move, make me blind. You will always be there. There is no doubt in my mind. You will always be there. Heading out to see you. And leave the rest behind. Oh, oh, oh. Cause you will always be there. Oh, oh, oh. Cause you will always be the one to hold me. You will always be the one who knows me. You will always be. Come on, let me closer to your heart. I'm waiting here for you. Yeah, you. Yeah, I know, I know you will always be the one. Yeah, I know, I know you will always be the one. Yeah, I know, I know. This is a special moment. It's really fishy. Yeah. Around Cesar White. Dean is her birthday. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dee Dee. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 pared es un dibujo que me ha hecho una amiga de sophie que se llama ella esa soy yo hecha por sophie todas las tarjetas y de regalos madre mía estos de los regalitos que me hicieron ayer mis amigas aparte de toda la sorpresa que todavía estoy alucinando y esa es la tarjeta que me ha regalado marta para se fuera para que compre lo que yo pues eso lo que yo quiera mis favoritos y creo que me voy a volver ahora como lucha voy a seguir cantando produciendo viendo la vida que voy a seguir siendo el inmortal hasta que se saque el malecón 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 a'a'a'a'a'a'a hasta que se saque el malecón no te puedes dar por eso porque así no funciona y lo que voy a dejar